¿Y qué opinas de la manga gástrica? O sea, yo sé que para empezar a alterar tu cuerpo, pues no es como que lo ideal. Pero, este... Te digo esto porque fui a Mazatlán a cuando... A la manga gástrica. Ajá. Y había un anuncio que decía... Dile adiós a la obesidad. Manga gástrica. Aquí hay que ir disponible, ¿no? Ven ya. Y... Ajá. Sí, algo así. Pues un clickbait ahí. Y me llamó la atención pues porque... Pues está el mensaje muy claro en un panorámico. Dile adiós a la obesidad. Y obviamente las personas como están acostumbradas a llevar un camino más fácil para llegar a un objetivo. Ya sea, este... O en el deporte o en cualquier otra cosa, yo creo. Como también... Tenía que preguntar acerca de eso. Pero ahorita te pregunto. Ok. Del... Ahorita regresamos. Sí, porque una maestra mía en la escuela llevaba su agua con chía. Ok. Y también está interesante como que platicar acerca de estos estigmas de... Ah, mira, esto es para esto. Esto es para esto. Esto es para esto. Esto te puede ayudar a esto. Esto es para esto. O todas estas cosas que según son también una buena parte del camino fácil, pero que no sabemos que a ciencia cierta que tantos son. ¿Qué viene siendo la manga gástrica? ¿Y por qué existe este tipo de...? ¿Por qué es permitida, pues? Bueno, antes que nada, no estoy en contra de las cirugías que sean para corregir lo que es la obesidad, ¿no? Tipo manga gástrica, bypass gástrica, etcétera. Hay varias. Ahí donde podría estar en contra solamente es en la publicidad que manejan. O sea, hay como estás diciendo que adiós a la obesidad. Sí, adiós a la obesidad. Ven y te operamos. Oye, pues bueno. Sí, como único recurso. Sí, porque, o sea, sí es cierto que hay personas que tienen una obesidad en donde ya su nivel de vida ya es otro. O sea, ya cambió. Ya no pueden hacer las cosas más básicas de llamarse el tenis o de levantarse de la cama. Bueno, hay quienes sí coman una ayuda realmente con cirugía, pues. Siempre el primer paso es tratar de cambiar lo que son los hábitos nutricionales. Si esto no está funcionando y el nivel de obesidad de esa persona o de problemas de esa persona es muy grande, se puede trabajar junto al médico para usar fármacos que ayuden a esto, ¿no? Ya sean fármacos para que quiten lo que es o disminuyan lo que es el hambre, etcétera, ¿no? Ya si esto no está funcionando, sí se puede tomar la decisión de que, oye, ¿sabes qué? Tú sí eres candidata a una cirugía. Una cirugía para el control de peso. Solamente que primero ocupo que bajes tantos kilos porque por lo general eso se aconseja. O sea, si te quieres hacer la cirugía, por lo general tienes que tener ciertos kilogramos para poder hacerla, ¿no? Para ser. Para maniobrar dentro. Sí, para ser candidato. Ok. Entonces, sí, sí se va así por pasos junto con el nutrólogo, junto con el médico y se están viendo todas las alternativas bien. Pero sí, estamos hablando de que la promoción es el marketing es de que vente y nosotros te hacemos la manga gráfica, pues hay que ese que hay que. Dile adiós a la obesidad. No, ahí sí. O sea, ese tipo de espectaculares sí deberían ser crucebrados porque, o sea, si pones a riesgo la salud de la persona, pues. Porque primero hay que empezar con la parte médica y si el médico ve que ahora sí es necesaria, pues ahora sí se hace la cirugía. Pero todo controlado, pues. O sea, te digo, no estoy en contra de este tipo de métodos, pero de la publicidad sí, pues obviamente. Sí. ¿Pero qué vendría siendo la manga gástrica? ¿Por qué es recomendable en ciertos aspectos y por qué en otros afectaría la salud? Básicamente, si a tu estómago le cabe cierto volumen de alimento, le va a quedar menos. Entonces, aunque quieras comer como comidas, ya no vas a poder porque no cabe. No te va a caber. No te cabe. O sea, básicamente te hacen el volumen gástrico más pequeño. ¿Y cómo afecta eso el rendimiento de tu cuerpo? O sea, el resultado. Pues con un bajón de peso. O sea, si comes menos, entras en déficit calórico, fuerzas. ¿Pero siempre estarías en déficit calórico entonces? Sí y no. En los primeros meses o a lo mejor años incluso. Sí, pero ahí debes llevar una dieta especial. O sea, se te ponen ciertos suplementos multivitamínicos para compensar las calorías que necesitas y los micronutrientes que necesitas. Sin ser físicos, pues. Ajá. Entonces, como va cuando bajando el paciente, el paciente se va adaptando a consumir menos comida, pues. O sea, o menos volumen. Y ahí tienen que ir junto con el nutriólogo clínico, en este caso, para ir haciendo la progresión de la dieta. Pero aquí sí debe ser el nutriólogo clínico. O sea, alguien que sí esté especializado en este tipo de maniobras. Porque sí tiene que calcular las kilocalorías y los micronutrientes en un volumen muy pequeño para darse al paciente, pues. Sí, lo que mencionabas tú también de que dependiendo de la porción también, pues, va a tener mayor espacio dentro de tu cuerpo. Y hay personas que necesitan reducir o aumentar eso. Sí. Tengo unos pacientes que se hicieron la manga gástrica y, por ejemplo, cuando le pongo el plan nutricional, a veces me dicen, ¡Ey, es mucho! No puedo porque no me cabe. O sea, literal, esa es la palabra. No me cabe. Y trato de hacerle ciertos ajustes para cumplir con su requerimiento, pero con un menor volumen, pues. Pero, o sea, primeramente la transición desde la cirugía hasta el proceso de recuperación y los primeros meses, por lo menos, el nutriólogo clínico es el que... Ya no es reversible la manga gástrica. No, ahí sí te la debo. No estoy muy actualizado. Ahorita en los métodos de cirugías de control de peso, no sé las nuevas generaciones cómo está el rollo. ¿Y el bypass qué? ¿Es muy diferente de eso? Pues somos similares, pues. O sea, al final de cuentas, ambos sirven con el mismo propósito. Porque sí, hay varios tipos, pues, la neta. ¡Qué loco! O sea, bueno, si alguien no lo necesita realmente... O sea, si es más estético por ahorrarte... Es que ahí el cirujano o el médico debería echarte para atrás, pues. O sea, ahí sí. O sea, sí. Debería. Sí, porque eso es lo adecuado, pues. O sea, no hacer procedimientos quirúrgicos en ese caso en pacientes que no lo necesitan. Obviamente sé que va a haber casos en el... Ajá. Que se quiera dinero, pero lo ético es que no se haga. ¿Corrupción en México? Existe. ¿Existe? O sea, pero eso sí debe estar regulado. Debería estar regulado. O sea, tengo entendido que está regulado, pero pues obviamente siempre va a haber lugares clandestinos en donde no tanto va. Efectivamente.